Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos una vez más en Nicorás Ukingu para vivir la primera fecha de este Mundial Cruce 2018 que va a tener como protagonista a la Argentina frente a Islandia. Argentina irá por su tercer Copa del Mundo, mientras que Islandia disfrutará su primer Mundial en toda su historia deportiva. Muy bien, ahora sí nos encontramos en Rusia para disputar el primer partido de Argentina frente a Islandia. Muy bien, señoras y señores, estamos aquí en Rusia, en Moscú para disputar lo que será el primer partido, el primer encuentro entre Islandia y Argentina. Islandia que busca pasar la fase de grupos. Argentina busca lo mismo, pero a por un logro mayor. Islandia quiere su tercer Copa del Mundo. Lo vemos a Messi, lo vemos a la afición argentina. Soy el himno nacional argentino. Vamos selección. Toca Sergio Agüero, arranca el Kun, arranca la selección. Vamos Argentina, la tiene Otamendi. Mercado, 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 Mesa, Maxi Mesa, el chico de Independiente, la tiene Mercado, Enzo Pérez, Pavón, Taliáfico, Agüero, Taliáfico, Viglia, Pérez, Agüero. Agüero, Agüero que la perdió, sacaba Gudmundsson, va a quedar solo Sigurdsson, márquenlo por favor. Lo va a marcar Mascherano, corta Mascherano, pero le queda la pelota a Islandia. La pelota vuelve para Mascherano, la controla Caballero con los pies. Mascherano. La gente que se hace escuchar con su presencia, con su Argentina, Argentina, la tiene Agüero. Mesa, Agüero para el primero está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo argentino! ¡Golazo la Argentina para marcar el 1 a 0, para marcar la victoria parcial del equipo argentino. Viglia, Pavón, Enzo Pérez, todos participaron, todos colaboraron con Agüero. Para que ahora Argentina 1, Islandia 0, Argentina lidere el grupo de Argentina. ¡Avanza en la fase de grupos! 1 para Argentina, 0 para Islandia por si no quedó claro. Define Agüero, festeja con su compañero, su amigo, Lionel Messi. Saca a Islandia desde el medio. La tiene Viglia. ¡Aguero! ¡Taco no podía! ¡Golazo! La sacaba Haldorsson, que ahora tiene que despejar. ¡Alejar al lateral la pelota para la República Argentina! ¡Pérez! Ejecutaba el lateral Talia Pico. La tiene Messi. ¡Aguero! ¡Mesa! ¡Mesa! Que no tiene a nadie para meter el centro. La toca con Mercado, aguanta la pelota Argentina. La tiene Pérez. Se puede decir que este, hasta ahora, es el mejor momento del partido de Argentina. Partido de Juainlandia es cerrado. Mucha gente en la defensa, evitando, tratando de evitar el segundo gol. Que está por venir. Talia Pico con el centro. ¡Aguero! ¡Haldorsson otra vez! ¡Messi! ¡Messi! Que no llegaba. Y ahora Talia Pico. ¡Pavón! ¡Pavón al arco! ¡Desviado! ¡Señores, señores! ¡Se salva otra vez! ¡Islandia! ¡Muy bien! ¡Saca Gurmunzón! ¡Ahora sí la tiene Ignason! ¡Biernazón! ¡Ignason otra vez! ¡Sí, Gursón! ¡Mercado! ¡Uy! ¡La regaló! ¡Señor, señores! ¡Se viene! ¡Vod Barzón ahora! ¡Ay! ¡Un lío defensivo! ¡Ay! ¡Un lío en la defensa! ¡La tiene Finbogazón! ¡Caballero con las manos! ¡Intentaba despejar! ¡Por suerte! ¡El tiro salió desviado! ¡Sigue ganando Argentina! ¡Pero cuidado en el fondo! ¡Sampaoli! ¡Lucas Biblia que la recupera! ¡La tiene Mesa! ¡Va para Güero! ¡Va Güero! ¡Se entra Tabón! ¡Había falta para mí! ¡Había falta! ¡Era penal! ¡Señor juez! ¡Pida el bar, por favor! ¡El juez no me hizo caso! ¡La tiene Vod Barzón! ¡Uy, uy, uy! ¡Mete la cabeza, caballero! ¡No, señores! ¡Empate! ¡Gol de Islandia! ¡Gol de Islandia! ¡Half Fredson con la número 20! ¡Ay, gol de Islandia! ¡Ay, empate! Islandia que con poco, cuidándose, sin atacar con todos sus hombres, llega al empate. ¡Señoras, señores, caballero! ¡Con la mano izquierda saca ese remate potente de Sigurdarsson! ¡Córner para Islandia! ¡Se complican las cosas en la defensa argentina! ¡Sigurdsson! ¡Fimbogazón! ¡No llega! ¡Saca, caballero! ¡Despeja con la zurda! ¡De tres dedos, más o menos! ¡Quedaba solo con Mercado y Fimbogazón! ¡Nadie llega a rechazarse! ¡Va a terminar esto! ¡La tiene Siberson! ¡Ojo porque la recupera Pavón! ¡Va Kicham, Vakicham! ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aguero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aso de Argentina! ¡Argentina! ¡Dos! ¡Islandia! ¡Uno! ¡La ventaja que necesitaba el equipo argentino! ¡Llegó de la mano de él! ¡De Sergio, del Jun! ¡De Agüero! ¡Sergio Agüero! ¡Pone las cosas! ¡Dos para Argentina! ¡Islandia 1! ¡Se va a terminar esto! ¡Tercer minuto de descuento! ¡El árbitro no supo cómo frenar el partido! ¡La recuperaba Pavón! ¡Por la izquierda! ¡Metió un centro maravilloso! ¡Aguero apareció con su derecha! ¡Aguero 2! ¡Islandia 1! ¡Saca Islandia! ¡Intesta con Fimbogazón! ¡Cuando el árbitro marca el final del juego! ¡Islandia queda con 0 puntos! ¡Argentina goza de esta victoria! ¡Increíble! ¡Contagiosa la alegría! ¡Macherano, mercado! ¡Todos se abrazan! ¡Hasta ahora! ¡Argentina lidera el grupo D! ¡Gobierna la posición! ¡Gobernó en pases! ¡No se merecía perder este partido! ¡Argentina 2! ¡Islandia 1! ¡Nos vemos en otro momento! ¡Nos vemos en la próxima fecha! ¡Si Dios quiere! ¡Hasta luego! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hasta luego!